En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar, y tú envía una postal, ya sabía que aquel día era el final. Ahora tengo mucho más. Rojo, negro para impar, por fin la suerte trae un as, y un cristal para mirar, y una pared para colgar. Siete caras sonriendo en una foto de carnet, mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. Uno más uno es un siete, ¿quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ser feliz. ¡Gracias!